¿Qué es para ti la felicidad? ¿De qué depende? ¿Es posible cultivar un bienestar sostenible a lo largo del tiempo, beneficioso para ti y para los demás a la vez? Mediante una metodología de aprendizaje basado en proyectos y en colaboración con distintas facultades, como educación, biblioteca, cine, café de enfermería, los y las alumnas llevaréis a cabo un proyecto de investigación multidisciplinar sobre vuestro propio bienestar y también el de nuestra comunidad UCJC, alumnos y personal. Y propondréis medidas para cultivar un bienestar sostenible para todos y todas que serán recogidas en un informe que se entregará a la institución. Asimismo, crearéis un mini documental que sirva para difundir el trabajo realizado e inspirar a otros y que pueda ser presentado en el Simposium Felipe Segovia de 2023.